¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ahora aprovechando que tenemos ahí la Eurocopa, que tenemos estos días así de verano sin tantísima actualidad en Real Madrid, pues bueno, me apetece charlar con otros creadores de contenido del Real Madrid y bueno, he decidido empezar esta nueva serie pues con mi tocayo, Edu Rubio, de Edu Rubio TV. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en tu canal, una vez más invitado y bueno, dispuesto a charlar contigo sobre el Real Madrid, actualidad de Eurocopa y lo que haga falta. Debo decir eso, que vamos a hacer una charlita así un poquito distendida, lo que vaya surgiendo un poquito sobre actualidad de los jugadores del Real Madrid. No sé si estás siguiendo la Eurocopa. Eurocopa y Copa América a full. Sobre todo, como tú bien dices, me estoy centrando casi todo en las selecciones que tienen jugadores del Real Madrid. Claro que sí, en Copa América, sobre todo Uruguay y Brasil, que son las dos selecciones que tenemos ahí con jugadores. Y aquí en Clave Eurocopa, pues eso, mucho Croacia, mucha Turquía, mucho España, mucho Alemania. Tú sabes, donde tenemos jugadores, sobre todo. Vamos, lo estás haciendo como yo, ¿no? Un poquito seguirlo en Clave Real Madrid, ver cómo van los nuestros. Yo debo decir que si eliminan alguna selección que tiene jugadores del Real Madrid, no me duele mucho, porque después del año que se han pegado, considero que tienen que irse a descansar y demás. Va a ser un veranito muy intenso. Y bueno, aprovechando que has estado siguiendo la Eurocopa y demás y que ya se ha introducido ahí Copa América y Eurocopa, ¿quiénes te están pareciendo así los jugadores del Real Madrid que más están destacando? Bueno, pues mira, te diré que el que me tiene... O que más te están gustando, ¿eh? De momento, bueno, yo creo que uno está acaparando todos los elogios. Mira, te voy a decir uno de la Eurocopa y te voy a decir uno de la Copa América, que están ahora mismo los dos a un nivel superlativo. En Eurocopa, te voy a decir, Arda Guler, es un espectáculo ver jugar a Turquía y ver la madurez futbolística de Arda Guler, que luego si quiere tratamos este tema, pero este chico no es el mismo que se fue a final de temporada del Real Madrid. Ya vuelve de otra manera. Lo vamos a tratar ahora, lo vamos a tratar ahora. No se nos va a quedar ahí en el tintero. Vuelve con otro estatus completamente distinto porque está siendo una locura absoluta. Y luego en clave Copa América te diré que lo de Cede Valverde con Uruguay está siendo una locura también. Está siendo una cosa absolutamente de locos. El nivel que está demostrando toda la selección de Uruguay, porque con el loco Bielsa la verdad que tienen un nivel de juego y tienen un esquema y tienen un tal ahora mismo que es un cañón de selección, pero Cede Valverde está siendo una absoluta locura. Oye, sobre Arda Guler comentabas eso, que el Arda Guler que va a volver tras esta Eurocopa al Real Madrid a hacer la pretemporada, va a volver con un rol muy diferente. Yo entiendo que la gente, y yo he sido el primero que ha puesto vaya guante tiene Arda Guler en el pie izquierdo, porque lo que hizo ayer contra Austria sacando los córners y demás, es que eran medio gol los córners. O sea, era un peligro increíble. Cada córner empieza a cabo. Era un caramelo. De estos centros que decimos va con música. O sea, que el de Miral, que fue el que marcó los dos, era poner la cabeza e iba para adentro. Y no puso una tercera, se le fue a de Miral por esto por encima del larguero. Si no, todavía te hace casi hat-trick de asistencias. O sea, una cosa locura. Sí, o sea, lo saca con una comba y demás muy complicada de defender para los defensas, que además luego cualquier mínimo roce y demás se complica y es un balón que va para adentro. Pero sobre todo, más que la calidad que ya sabemos que tiene en esa pierna izquierda, sin menospreciar la derecha, porque juega con las dos, le da igual, valoraría muchísimo la madurez que está demostrando con tan solo 19 añitos, dirigiendo y colocando muchas veces a sus compañeros, que son mucho mayores que él, algunos con muchísimo bagaje ya también en el fútbol europeo. Y me está sorprendiendo por ese liderazgo que está mostrando sobre el césped. No sé si opinas tú lo mismo. Mira, Edu, la calidad no nos está descubriendo nada, porque todos sabíamos el pelotazo de fichaje que firmó el Real Madrid con este jugador. Pero cuando tú te sientas a ver un partido de Turquía y ves a los jugadores en el túnel de vestuario, el que se dirige al grupo no es Salanoglu, que es el capitán, el que se dirige al grupo es Ardabuler, que los ves ahí hablando con todos, diciéndole, venga, vamos tal. Cuando un compañero suyo falla un pase, el primero que va a decirle, venga, tal, no sé qué, o falla una ocasión, el primero que va a esa... O sea, como tú bien dices, tiene una madurez y tiene un rollo capitán sin brazalete absolutamente espectacular. Y ahora mismo me aventuraría a decir que lo que haga o lo que le quede a Turquía en el resto del europeo depende solo y exclusivamente prácticamente de la inspiración que tenga en ese momento Ardabuler, porque es absolutamente brutal el cambio que ha pegado este chico. Y como te estaba comentando antes, nosotros, el rush final de temporada que hemos visto con el Real Madrid, ha sido un espectáculo, salía prácticamente a gol por partido, pero es cierto que eran partidos más descafeinados, si se me permite la expresión, porque ya la liga la teníamos prácticamente resuelta. Es cierto que el día de la Real Sociedad marca el gol que nos da la victoria y ahí todavía no éramos campeones, si no recuerdo mal. Ahí sí era un partido de peso. Pero es verdad que el resto de partidos, que si el partido del Villarreal, que si el partido contra tal cual, en fin, era como, mira, ya somos campeones y son partidos que tienen esa letra pequeña, como que no son partidos del todo o nada. Ahora, ahora sí está jugando ese tipo de partidos con Turquía, partidos en los que también me aventuraría a decir en el que prácticamente la mayoría no son los favoritos, porque Turquía, si te sales de Aldaguller, de Yilmaz y de dos o tres jugadores más como el Salanoglu que te acabo de mencionar, de calidad va muy justa y está asumiendo las responsabilidades de echarse sobre sus hombros no solo al equipo, sino a todo un país, que ya sabemos cómo son depasionales los turcos con su selección y todo este tema. Ojo, y una comunidad turca en Alemania muy grande. Locura, locura, locura. Y el chico está respondiendo, bueno, sin ir más lejos, el gol que marca en la fase de grupos es que sin ese gol, Turquía no clasifica. Sin ese gol, Turquía no clasifica. Turquía clasifica gracias a ese gol que da la victoria y que es una absoluta locura el gol que marca. Uno de los mejores del europeo, sin duda. Bueno, ahí peleando con la chilena de Bellingham, ¿no? Pero para que se me entienda. Y ayer directamente, es que quitando al bigoleador, que es el central del equipo, que es de Miral, que marca los dos goles, quitando a eso, que tuvo una inspiración increíble, es que todo el peso del partido recayó sobre él, que puso las dos asistencias. Y repito, no puso una tercera, porque a de Miral también se le fue por nada. Y como tú bien dices, a lo mejor no acababa en gol el centro, pero iba con una mala leche. A la zona donde hace daño, con la fuerza, con la comba, con todo, para que, mira, o le creas un incendio a la defensa, o tu delantero, tu atacante, solo tiene que poner la cabeza. Una cosa brutal. Lo de Ardabuller está siendo increíble, la verdad. Habías mencionado también el nombre de Jude Bellingham. Es curioso, como en los medios de comunicación, cuando alguna selección que tiene jugadores del Real Madrid pierde o hace un mal partido, ¿se trata de focalizar siempre la culpa en el jugador del Real Madrid? En el caso de Jude Bellingham, sabemos que ha estado jugando la mayor parte de la temporada lesionado, con esas molestias en el hombro. Es muy probable que ahora, cuando acabe la Eurocopa, se tenga que operar y le vayamos a perder durante la pretemporada y el tramo inicial de temporada. ¿Consideras realmente que Jude Bellingham está haciendo una mala Eurocopa? ¿O realmente crees, como opino yo, que está siendo de lo poco salvable de Inglaterra, a pesar de que se le ve que físicamente está llegando justo después de una temporada brutal con el Real Madrid? Mira, aquí hay varias cosas que apuntar. Lo primero, por ir al final de lo que tú me planteabas, Jude Bellingham es una víctima del sistema, una víctima del sistema de la formación de Inglaterra. Inglaterra es una selección completamente decepcionante. Es una selección que tiene un conglomerado, un puñado de los mejores jugadores en la actualidad del planeta fútbol. Tiene a Harry Kane, tiene a Bellingham, tiene a Phil Foden, tiene a Cole Palmer, que ha reventado la Premier esta temporada. Tiene a Declan Rice, que ha sido importantísimo. Tiene a Kyle Walker, que es el anti-Vinicius Jr. que hay aquí un poco, más o menos, podríamos decir, en Europa. El único lateral que de verdad le tiene tomada la medida a Vinicius Jr. O sea, y estás viendo cómo es una selección que no saben dar tres pases seguidos. A mí me desespera ver la selección de Inglaterra. Entonces, claro, cuando tú tienes a un jugador tan protagonista en el juego como suele ser Jude Bellingham, Jude Bellingham no es como un jugador como Phil Foden, que se acuesta en una banda y toca tres pelotas. Jude Bellingham participa constantemente en el juego, en la elaboración, en la creación, en la llegada, tal. Entonces, llama más poderosamente la atención cómo Southgate está infrautilizando o utilizando de mala manera la figura de Jude Bellingham. Yo creo que, de todas formas, en lo de Bellingham se suman varias cosas. Lo primero está tieso. Bellingham físicamente está tieso. Es un jugador de mucho desgaste, Edu. En el Real Madrid es un jugador que siempre suele terminar en la parte de arriba de los que más kilómetros hacen. Es una locura. Presionando mucho. Es de los que inicia muy bien la presión, de los que va arriba, de los que no escatima esfuerzos. Y es verdad que eso, si no regula muy bien durante los partidos, que entiendo que esto es algo también que irá mejorando con los años, es verdad que llega a los tramos finales de los partidos un poquito justo. Pero es que también es verdad que la gente no tiene que olvidar que este chico acaba de cumplir recientemente 21 años. Que le vemos muy maduro, le vemos como el líder de Inglaterra. De hecho, lo hemos visto a nivel comercial. Adidas podía haber centrado la campaña en otros jugadores también de la marca y demás. Y al final, el jugador franquicia de Inglaterra es este chaval con 21 años. Sí, no, no. Y además, Harry Kane, que es el capitán de la selección inglesa, le cedió todo el spotlight directamente. O sea, dijo, aquí el líder y aquí el que nos dirige y aquí el que tal, nuestro mejor jugador, es Jude Bellingham. O sea, van todos a una en ese sentido. Tienen todos clarísimo que Jude Bellingham es el que parte y reparte en esa selección. Pero repito, aquí, cuando ves a Inglaterra, te das cuenta de la importancia de lo que es un entrenador, de la figura de un entrenador. Y hemos visto cómo Jude Bellingham, cuando llega procedente del Borussia Dortmund, era una cosa, era un volante muy talentoso, con mucha llegada, que tenía también mucha presión, mucho juego defensivo, como tú bien dices. Y Carlo Ancelotti lo ha convertido, pues, en un top 3 mundial, podemos decir, de manera legítima. O sea, la importancia del entrenador está ahí. Sí, o sea, muchas veces a Carlo Ancelotti se le tacha de mero alineador y gestor de grupos y demás. Pero yo quiero recuperar unas declaraciones que hizo Carlo Ancelotti en la pretemporada del año pasado con el Real Madrid, que creo recordar que perdió los tres partidos de pretemporada, que dijo, no, no, Jude Bellingham va a jugar en esta posición de media punta, falso 9 y demás, porque nos va a dar muchísimo, tiene muchísima llegada. Y fíjate el año que ha hecho, que creo que con el Madrid ha hecho 20 y tantos goles. 25, si no recuerdo mal, 25 más asistencia. 23, 25, algo así, más asistencia. O sea, unos números realmente brutales. Y, bueno, eso yo creo que va a favor de Carlo Ancelotti, que, bueno, alguna cosa tiene rara que no nos gusta a todos, pero creo que hay que reconocerle que es uno de los mejores entrenadores que ha pasado por el Real Madrid. Aparte de que esto de despreciar el tema de ser un alineador o un gestor de grupos en el deporte de élite, creo que es algo que no se valora lo suficiente. Es que cuando utilizan el término alineador, lo utilizan en el aspecto peyorativo, Edu. Por eso no va como elogio. Lo de alineador lo suelen decir cuando alguien se dedica simplemente a hacer alineaciones y como que no tiene ni idea de lo que va el fútbol. Y no está de más recordar que con Ancelotti hemos recuperado la mejor versión de Bellingham, la mejor versión de Vinicius, hemos recuperado un Carvajal que parecía perdido ya para el resto de su carrera deportiva y mira el nivel que está dando ahora, que le ha valido, por cierto, también para ir al europeo. Y esto va en detrimento de un Southgate que no está sabiendo dar con la tecla y que está haciendo de menos a esta selección de Inglaterra. Esto es así. Y además, fíjate que también la gente no se acordará, pero hace dos temporadas Carlo Ancelotti también nos mostró la versión más goleadora de Fede Valverde. Que en primer tramo de temporada le tuvo jugando ahí arriba con Rodrigo y con Vinicius. Y cuando estuvo Benzema lesionado en su última temporada, hizo una mitad de temporada en cuanto a goles y asistencia, que bueno, que no conocíamos a ese Fede Valverde. La verdad es que sí, los entrenadores tienen muchísimo mérito. Y para mí hay entrenadores en la Eurocopa, que son unos auténticos terroristas de los banquillos. Y ahora vamos a hablar también de otro, que es de Shams, que con Francia, pues bueno, tiene, yo creo que es la selección que más jugadores del Real Madrid tiene ahora mismo convocados, ¿no? Con Mendy, con Camavinga, con Suameni y con Mbappé. Y la verdad es que, joder, es una selección que no termina de entrarme por el ojo, pero que considero que son bastante fuertes a pesar del entrenador que tienen y las cosas raras que hace. Francia es que es un equipo tan plagado de estrellas, tiene tanto jugador peligroso que le pasa muchas veces como a un equipo de fútbol a nivel de clubes élite, que no necesita jugar bien para ganarte y Francia representa a la perfección este modelo de fútbol. Es una lástima porque tiene tantísimo nivel, tantos jugadores de calidad que cuando uno se sienta a ver un partido de Francia dice, bueno, voy a sentarme a ver un auténtico espectáculo, ¿no? Con la cantidad de jugadores que tienen. Y la verdad es que luego ofrecen un juego súper pobre, partidos muy planos. Mira, el partido del otro día contra Bélgica, ese Francia 1, Bélgica 0. Bueno, el máximo goleador de Francia me parece que es autogol en lo que va de Eurocopa, o sea que con eso te lo digo todo, ¿no? Y no sabe sacar el provecho de los jugadores que tiene. Además, yo tengo también un enfado un pelín personal con Deschamps porque está ninguneando de alguna manera Camavinga, ¿no? Un Camavinga que para nosotros es un jugadorazo tremendo, le tenemos mucho cariño en el Real Madrid que es un titularísimo y luego en Francia lo desprecian un poco prácticamente de esa manera, ¿no? Y no, no está encontrando el juego. Mendy todavía, por ejemplo, ni ha debutado, no ha jugado ni un minuto. Suameni es verdad que se saltó el primer partido por esta lesión que se produjo con el partido del Bayern de Múnich en la vuelta, si no recuerdo mal, de las semifinales de Champions y Mbappé solo se saltó el partido este por el tema de la rotura de la nariz que se produjo, ¿no? Pero Francia, la verdad que jugando rematadamente mal y cómo será la cosa que tú tienes a un jugador como Mbappé que es un tío de 50 goles por temporada y ha marcado uno de momento y de penalti, ¿no? O sea, a partir de ahí te entiendes un poco cómo va la situación. ¿Te está decepcionando Kylian Mbappé? Yo con Kylian Mbappé te diría que la película es un poco similar a la de Bellingham con Inglaterra. Es que creo que son tan rematadamente malos los dos seleccionadores que es que hacen de tirar para abajo del jugador. O sea, Mbappé estamos viendo cómo no le da soluciones su propio entrenador, el propio sistema que le crea para que él juegue es prácticamente una jaula para él. A veces lo encorseta demasiado en banda y eso le provoca el 2-1 a Mbappé y le hace que lo acorralen fácilmente. No le da la libertad necesaria, ¿no? No sé, yo a veces creo que los propios entrenadores son los que hacen de menos a los jugadores. Mbappé viene a hacer una temporada relativamente buena, ¿no? O sea, con el PSG lo ha hecho más o menos bien. Es cierto que en Champions yo esperaba un poco más de él, sobre todo en esa eliminatoria contra el Borussia Dortmund donde no terminó de aparecer pero bueno, de ahí a la versión de Mbappé que estamos viendo tan pobre. También te diría una cosa, en favor de Mbappé hay que decir que jugar con el rollo este de la máscara tiene que ser un desastre. Es incómodo. Tiene que ser súper incómodo y tener que acostumbrarse a eso tiene que llevar una serie de partidos, además se le ve muy incómodo que en momentos donde el partido se para, se quita la máscara, se seca el sudor, se la vuelve a poner, o sea, hace muestras constantemente de que no está cómodo. Ahora, de ahí a la versión que estamos viendo de Mbappé, hombre, pues claro que me estoy quedando un poco frío con lo que estamos viendo pero que ya te digo yo que en cuanto este tío llegue al Real Madrid y Ancelotti lo ponga en su sitio y adecúe el sistema tal, este tío la va a reventar con el Real Madrid y no tengo ningún tipo de duda, vamos. Estoy de acuerdo, además yo aquí, aparte de lo que mencionas del tema de la máscara y demás, que creo que sí que le está mermando, yo estoy de acuerdo en que seguro que no estamos viendo al mejor Mbappé, creo que también hay parte de aspecto psicológico y mental, creo que viene de un final de temporada un tanto abrupto con el Paris Saint Germain en el que no ha estado jugando, en el que, bueno, ha habido ahí esas presiones de Al-Qelafi para que Luis Enrique no le alinease, hemos visto como le han ido quitando más de lo habitual y creo que el chico necesita por completo ya romper ese ambiente suyo que tiene alrededor, sabe que viene al Real Madrid pero creo que la llegada al Madrid va a suponer un soplo de aire fresco a nivel mental para él, creo que va a tener ahí un chorro de ilusión nuevo por querer agradar que lo vamos a anotar muy pronto y además es que creo sinceramente que no ha terminado la temporada con el Paris Saint Germain en la mejor forma física. Sí, o sea, como tú bien dices, Luis Enrique le ha venido dejando en momentos clave de la temporada en el banquillo por órdenes que llegaban desde arriba, desde la planta noble, directamente desde Al-Qelafi, sobre todo coincide en tiempo y forma desde que Kylian Mbappé les dice aquello de que no quería hacer extensible ese más uno que tenía en el contrato para quedarse más tiempo allí que Kylian Mbappé se iba a marchar, a partir de ahí empezaron con lo del tema de las suplencias y bueno, hace poco se ha sabido también a través de un medio de comunicación en Francia dejaron de pagarle, le deben todavía nóminas atrasadas, le deben bonuses, incluso pusieron, contrataron empresas que manejan las redes sociales para poner en contra la opinión en pública de Kylian Mbappé y alabar la figura de Al-Qelafi, o sea, tenemos que ser conscientes... que Kylian Mbappé viene de... que no quiero que esto suene tampoco ahora como el que yo quiero hacer abogado del diablo y quiero dibujar aquí a Kylian Mbappé como un jugador ideal y que pobrecito Mbappé, no estoy diciendo eso, pero tenemos que ser conscientes de que lo que ha tenido que soportar Kylian Mbappé, que él se lo buscó también por otro lado renovando, ¿vale? pero ha tenido que soportar presiones, ha tenido que soportar un entorno laboral muy desagradable, ha tenido que aguantar todo tipo de tal y bueno, y eso obviamente a un futbolista que no está completamente relajado, que no está completamente bien consigo mismo, con su entorno laboral, bien mentalmente, pues se nota en su juego, eso es así. Sí, sí, desde luego. Si te parece, vamos a pasar a la selección española que a mi modo de ver creo que es la que mejor está jugando de las selecciones que están en el europeo todavía en pie, es verdad que Nacho jugó el primer partido y luego, pues bueno, ha pasado de nuevo al ostracismo, Dani Carvajal está a un nivel superlativo y José Lo está ahí un poquito que, pues bueno, ya además también, al igual que Nacho, deja de ser jugador del Real Madrid, es un jugador de rol y no está teniendo protagonismo, si te parece, vamos a pasar así de algo un poquito de la selección española y nos vamos a ir a Brasil donde, pues bueno, volvemos a tener ahí a cuatro jugadores, tres de muchísimo futuro y de muchísimo peso en la plantilla más la llegada de Henry que también, pues bueno, futuro a Raudales, ¿cómo estás viendo a Brasil? Brasil está, pues, teniendo un juego... Otra que tiene otro terrorista en el banquillo. Sí, Dorival no... Bueno, en Brasil no lo aguantan, en Brasil es un clamor contra Dorival, contra Dorival Junior, ni los medios de comunicación ni la afición. Ayer volvió a hacer un partido plano, en la madrugada de noche volvió a hacer un partido plano y gris contra la selección de Colombia. De esta fase de grupos donde ha jugado contra Colombia, Costa Rica y Paraguay, el único partido realmente donde se ha visto el potencial de esta selección ha sido contra Paraguay que ganó por cuatro goles a uno. Anoche empató contra Colombia por un gol a uno, contra Costa Rica empataron a cero y es como que estando de acuerdo en que esta no es la gran selección de Brasil de cuando estaba Adriano, Ronaldinho, estaba por ahí también, en fin, un elenco de grandísimos jugadores que tiene una selección absolutamente brutal. Es verdad que ahora de nivel están un poco más abajo, pero siendo cierto esto, creo que Brasil tiene más calidad en la plantilla para lo que su juego está demostrando y eso también repercute una vez más directamente desde la banda. Esta película vale con Southgate, esta película vale también con The Champs y por supuesto vale con Dorival Jr., que repito, no está haciendo buen juego con Brasil, ya venía no haciéndolo desde hace tiempo. Brasil recordemos que estaban interesados en contar con los servicios del Mr. Carlo Ancelotti porque sabían que ahora mismo en Brasil no tienen la figura esa de un entrenador que sea el ideal para llevar a la selección, que lleve buen juego, que lleve tal, por eso empezaron a buscar en el extranjero. No sé decirte si es una cosa inédita en la historia que buscasen a un entrenador extranjero para llevar a la selección brasileña. No recuerdo ahora si han tenido otro entrenador extranjero para este tema, pero está claro que ahora mismo ni el equipo en sí es el de otras épocas porque Brasil siempre estamos acostumbrados a que sea un elenco de estrellas, ahora es verdad que no tienen tantas y luego también que lo del entrenador no está acompañando. Partido difícil ahora el que tienen en la fase de la ronda del KO, cuartos de final contra Uruguay nada más y nada menos. Además Vinicius no juega el partido porque tiene tarjeta amarilla, segunda tarjeta amarilla que la carrea suspensión y veremos a ver qué es lo que pasa ahora. Oye, un jugador del que no hemos hablado y que creo que sí que está jugando aquí en la Copa América yo estoy un poquito más más fuera. Ese der Militao que terminó el año con el Real Madrid pues bueno, saliendo de esa lesión de ligamentos ¿cómo estás viendo a Militao? Porque creo que es un buen banco de pruebas esta Copa América para que vuelva a ponerse a tono competitivo, a tono físico, evidentemente luego tiene que aprovechar muy bien la pretemporada. Es por eso uno de los jugadores que en clave Real Madrid creo que es bastante interesante de seguir porque es muy importante que se recupere. Ahora mismo tiene eso a un Rüdiger que sobrepasa los 30 años que ha sido el mejor central de Europa de la temporada pasada pero es verdad que con las lesiones de Militao y de Álava con los ligamentos pues bueno, se queda esa posición de central titularísimo en el Real Madrid un poquito en el aire y con esa incertidumbre de cómo van a volver estos dos chicos de esas lesiones tan graves de rodilla. ¿Cómo estás viendo a Militao? Pues Militao lo estoy viendo como terminó la temporada con el Real Madrid. Le veo falto de ritmo le veo que le sigue faltando un puntito físico Militao recordemos siempre que ha sido un central que siempre era muy exuberante en lo físico o sea Militao ha sido un jugador que físicamente era una bestia que te ganaba en salto que para jugar en tumba abierta con muchos metros entre su espalda y el portero era ideal porque en zancada no le ganaba nadie era larguísimo efectivamente o sea no había atacante en Europa que le ganase a tumba abierta en una carrera Militao y ahora le veo que todavía le falta para llegar físicamente me quedo tranquilo en el sentido Edu de que mentalmente si le veo bien porque estas lesiones tío son complicadas no solo para recuperar el físico sino también la mentalidad de cabeza efectivamente tienes que ir a mucho choque tienes que hacer mucho giro a la espalda y demás exacto tienes que ser valiente tienes que salir al cruce tienes que ir al choque tienes que ir a la brega a la lucha entonces veo a Militao que mete la pierna que no tiene ese pánico en ese sentido que muchas veces volviendo de esta lesión hay jugadores que no han vuelto a ser el mismo precisamente porque rondaba por su cabeza el miedo a lesionarse de forma tan grave de nuevo en ese sentido Militao lo veo bien pero sigo notando que caray son 7, 8, 9 meses sin jugar y esto en 4 o 5 partidos que lleva no se recupera pero creo 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 que este primer tercio de temporada en lo que va de cuando empezamos el 14 de agosto hasta el mes de octubre si me apuras más o menos creo que en ese lapso de tiempo vamos a volver a recuperar al gran Militao prelesión que va a volver a ser completamente determinante en área propia y en área contraria porque no olvidemos que Militao también era un central que sus 4, 5, 6 goles por temporada nos lo solía dar Sí Oye, muy bien oye le hemos pegado un repasito ahí importante a los nuestros con sus selecciones y demás ¿te atreverías a darme ahí un ganador de Copa América y de Eurocopa? Así, simplemente por curiosidad Mira de Eurocopa coincidiendo contigo los que mejor están jugando ahora mismo son Alemania y España yo, fíjate lo que te voy a decir yo creo que de ahí sale el ganador de ese duelo de cuartos de final entre Alemania y España yo creo que el que gane de los dos se acaba llegando el europeo ¿quién? no lo sé pero mi favorito sin dudamente está ahí en el Alemania-España y luego en Copa América yo te diría que Copa América Uruguay creo que es la selección que veo más fuerte ahora mismo junto con Colombia pero claro por el lado del cuadro que ha salido Argentina es que Argentina se va a plantar en la final exacto porque lo que le queda es Ecuador Venezuela y Canadá exacto y la final ya es a un partido entonces me gustaría decirte que Uruguay porque creo que Uruguay se va a limpiar a Brasil en el próximo partido me voy a decantar por Uruguay pero Argentina se va a plantar en la final seguro y Uruguay tiene a Brasil y luego le toca seguramente Colombia que juega contra Panamá así que veremos veremos a ver pero venga te voy a decir Uruguay de la Copa América y España-Alemania de la Eurocopa muy bien perfecto has estado a gusto fantástico yo cada vez que vengo a este canal y charlo contigo me lo paso me lo paso súper bien aquí en tu casa seguro que repetimos en el futuro yo le animo a la gente que si no conoce tu canal que es Edu Rubio TV pues bueno se vaya allí porque además hemos grabado un vídeo bastante chulo sobre información del estadio de las obras del Bernabéu así que nada les recomiendo que todo el mundo haya a tu canal a suscribirse a verse los vídeos que además están siendo días duros con la Eurocopa están cayendo las visualizaciones una barbaridad está siendo complicado permíteme eso sí felicitarte por tu trabajo espectacular y por el crecimiento de tu canal que está siendo una locura tío me alegro muchísimo por ti que un canal amigo como el tuyo esté creciendo de esa manera y que tío que todo el trabajazo que le estás dedicando y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo te lo curras muchísimo y ganado con todo tu esfuerzo claro que sí todo lo que estás consiguiendo y enhorabuena de verdad tío pues nada Tocayo oye perfecto muchísimas gracias por tus palabras y lo dicho nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la Madrid hasta la próxima chao amigos a la Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!